Hola familia random, nosotros somos Bruno y Joel Y en el día de hoy espero que estén preparados para ver algo increíblemente épico Lo que vamos a hacer el día de hoy es un pastel gigante con muchísimas capas Ok, ya estamos aquí en el supermercado comprando lo necesario para hacer este pastel Compramos un montón de pasteles, cada uno de estos va a ir apilado encima de otro De esa forma vamos a hacer una torre inmensa de pasteles, ¿cierto? Cada piso va a tener un sabor diferente Lo más cool de todo esto es que los compramos especialmente con un hueco en el medio Eso nos va a permitir que en ese hueco le podamos meter lo que nos dé la gana Chocolate, M&M En este momento vamos a terminar de comprar todas las cosas necesarias para hacer esto Ok, ya tenemos aquí todas las cosas que vamos a necesitar para hacer esto Así que ¡hagámoslo! Vamos a comenzar por la primera capa ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Huele muy bien! ¿Le puedo dar un mordisco? No ¡Bruno! ¡Bro! ¡Loco, cálmate! ¡Respeta el pastel! ¡Esto después no lo vamos a comer nosotros y va a tener tus babas! ¡Compórtate! ¡No tengo COVID! ¡Compórtate como un adulto! ¡Vamos a poner la primera capa del pastel! ¡Ahí está! ¡Fácil, sencillo! ¡Sencillo! ¡Bruno, deja de morderlo! ¡Esto está muy delicioso! ¡Tienes que calmarte, bro! ¿Ok? ¡Calma! ¡Ausador! ¡Como pueden ver aquí tenemos un frisbee! ¡Juguemos frisbee! ¡Juguemos frisbee! ¡Jaja! ¡Bruno también! ¡Le di en toda la boca! ¡Bruno, me lo esperé! Ok, Bruno, ponte tu sombrerito ¡Bruno! ¡Bruno, deja de morderlo! Ahorita yo acabo de comer, pero comí muy poquito y quedé con hambre Toma, toma, ponte el sombrerito Nenas, no se enamoren, resistense El primer piso va a ser de chocolate ¿Ok? Ok ¡Oh! ¡Echemos el chocolate! ¡Oh! 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 ¡Excelente, excelente! ¡Hay que esparcir la chocolatidad! ¡Joel, Joel! ¡Joel! ¿Qué, qué, qué? ¡Cálmate! ¡Ya, ya, ya! ¡Mucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate, Joel! Ya tenemos el pa... Ya tenemos la... ¡Ah! Joel, estoy nervioso No sé ni qué decir Ya tenemos la primera base hecha Ya podemos colocar la segunda capa Con ese color y un hoyo en el medio Me da como una mala sensación Parece una dona de chocolate No sé qué te imaginaste tú Cerdo Tanto que te cae mal Peppa Pig Y tú eres un cerdo Basta de peleas ¡Vamos con la segunda capa! La segunda capa como pueden ver Es de brownie Tienes que encetarla Tienes que encetarla ¡No, no, no! ¡Te vas a morder todo! Voy a encetarla Ok, esto va a salir mal ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí está, segunda capa Segunda capa puesta Ok, antes de continuar armando este pastel Tienes 5 segundos para dar like Suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedas lograr? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a echarle un poco de crema de maní Si esto es la crema de maní No creo que le agrade que no las vayamos a comer, ¿cierto? Se pueden molestar Maní es una fiera furiosa Sí Ella podría matar a un humano Su cara tan intimidante que tiene Le voy a pedir permiso para utilizar su crema Yo creo que ella lo va a entender Maní, podemos... Maní, podemos utilizar tu cremita de maní Ok, ¿vieron cómo me miró? Me miró... A ver, pásame la crema Pásame la crema Eh, ¿conseguimos? Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, no te quiero poner en presión Solo véanla, es intimidante No, no, no me vayas a matar No me vayas a matar Yo vi esta cremita Y quería saber si tú no las puedes prestar Dice aquí que es crema de maní O sea, que es tuya ¿Me la prestas? ¡Me dio un golpe! ¡Me dio un golpe! ¡Largo, fuera! ¡No la voy a poder contener mucho tiempo! ¡Juel! ¡No! Casi no la cuento Pero vean esto Tengo la crema de maní Ahora vamos a ponérsela al pastel Vamos a ponérsela Eso, muy bien La esparcimos Estamos trabajando en este pastel Como cuando estábamos muy pequeños Y hacíamos tortas con mi mamá Esto me recuerda mucho a esos tiempos Ok, segundo piso listo Vamos con el tercero No sale así, idiota Te voy a enseñar como se hace esto Ensexta la Se golpeó horrible Ay, 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 ay Me dio durísimo Este piso va a estar cítrico Viene un cambio Porque este piso va a ser de fresa En este sobre tenemos un montón de jalea de fresa Joel, por favor, pónsela Eso, eso Uy, yeah No te excedas No te excedas, idiota Ya, Joel Joel, ya, bro Todos saben que un buen postre siempre tiene fresa Vamos con la cuarta capa La vamos a poner aquí el señor Javier ¿Sabes cómo encestarla? Evidentemente No Bro, así no es Todo está en la muñeca Ve el movimiento Después lo vas a tener que hacer tú ¿Lo estás viendo? Lo veo Lo está viendo todo Lo está viendo todo Mira cómo ve todo Lo está viendo todo Es muy bueno viendo Es muy bueno, es muy bueno Él aprende, él aprende muy bien Ya, Javier, pero tienes que ver aquí, no allá Esto tiene muchos ingredientes Ya, Javier, suelta eso Ok, ahí va No, no, no Ay, me lo perdí, perdón ¿Qué tenía que ver? No, menos me he olvidado Bruno, pero esto es un desastre ¿Qué pasó cuando no estaba viendo? No, no, no Ay, no Ay, Joel Bro, lo arruinaste horrible Ay, Dios, qué rico se ve Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Voy a ponerle aquí un poco de jalea de piña Esto va a remendar todo lo malo La jalea de piña cura todo Cura hasta la depresión Si te sientes mal Es porque la última capa sufrió un accidente Pero ya verán que cuando le pongamos otras capas más Se va a ver precioso ¿Verdad que sí, Joel? Sí La siguiente capa que le vamos a poner es otra de estas Chocolatito Más chocolatito Muerda, muerda, bro Tanto bullying me vas a hacer en este video El siguiente piso tienen que ponerlo con mucho cuidado porque esto está en equilibrio Así que, por favor, sean muy cuidadosos En el momento decisivo Si lo pongo mal, se cae toda la torre y se destruye Sí, Joel, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Joel, 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 Joel No, 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 está bien Está dobladito, está dobladito Oye, 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 no lo presiones, no lo presiones Mira, los pisos de abajo ya están como aplastados No soportan todo este peso Que está muy pesado todo esto Eso no se abre así, eso se abre así Chúpame el puño Me quiere chupar el puño ¿Quién te manda a ponerte dulce de leche en el puño? No me chupes el puño Esto me lo voy a comer yo Tengo un gatito Pónganle el dulce de leche a este piso, por favor Bro, pero es que eso no se echa así ¿Cómo se echa, Joel? Joel, eso es demasiado y no le eches en el hueco Ay, 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 ay Este pastel El pastelote Ay, 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 lo voy a morder Me estoy oliendo loco, vete y oliendo loco Te vi todas las intenciones No, no, no No, no, no Tienes todas las intenciones de ensuciar toda la casa con un estúpido Y sabes que nos vamos a mudar pronto Y tenemos que dejar este apartamento impecable Así que te calmas, imbécil Bruno, lo de mudarnos es spoiler Bueno, ya lo saben ahora todos Bruno, está loco, tiene un arma Ey, vamos a brillar Rey Mysterio Yosina ¿Dulce de leche en el sofá? Joel, Joel, en este sofá ha caído hasta sangre de pollo ¿Cuándo cayó sangre de pollo ahí? El mazo de pollo, no lo recuerdas, te golpeé con él en la cabeza ¿Pero qué es? ¿Una espada? Es un mazo Uno, dos, tres Ah, cierto, el mazo de pollo ¿Así habrá sido el golpe que se te olvidó? Se viene la sexta capa del pastel increíblemente intergalácticamente imposible Eso ni pega duro Bro, me dolió ¿Cómo que te dolió? Te arrajoñaste la cara como pienso Ni pega duro Esto hay que ponerlo con un cuidado magistral Con el cuidado que tendría un monje Shaolin Cero payasadas porque esto puede salir muy mal si se coloca mal esto Ok, quiero que lo comparen con mi cabeza, es más alta Pero esto no es todo Ahora mismo le vamos a poner algo muy importante y muy emocionante El relleno Como pueden ver, todos estos pasteles tienen un hueco Y eso no es casualidad Ese hueco es para ponerle el relleno Lo primero va a ser Fruity Loops A mí y a Bruno nos encanta este cereal Eso, eso, muy bien Entra ahí, entra en casa Eso, Bruno Se va a caer a la madre, se va a caer a la madre, Joel No, esto se está a punto de derrumbar Está saliendo demasiado mal, estoy triste Vamos a seguir rellenándolo Métale los pulpitos de una vez Vamos a ponerle pulpitos de gomita rápidamente antes de que esto se destruya Ahí van, muy bien Entren ahí pulpitos Joel Se está despedazando Este video, este video está saliendo muy mal Ya, ya, en serio tenemos que hacer algo Porque se va a caer toda y la vamos a perder toda Pásame el chocolate rápido A ver, a ver Lo vamos a pegar con chocolate Y todo va a estar muy bien Todo va a estar muy bien Y se pega con chocolatito Y este pedacito se pone por aquí Si está bien Ya está bien todo El pastel ya está listo Yo quiero que tú compares esto con la foto de la miniatura Eso es publicidad engañosa Eso es lo que hace McDonald's El lado bueno es que vamos a tener mucho pastel de nuestra nevera Por mucho tiempo No puedes llamar a esto pastel Se llama mazamorra Como pudieron ver el pastel quedó horrendo Esto nosotros queríamos hacer Ya, que está pasando alguien muy rudo El galanazo Que hombre Que malo Wow, que rudo Hace mucho ruido Nosotros queríamos hacer algo lindo Para que lo vieran ustedes Pero salió horrendo Al menos espero que se hayan divertido viéndolo Y obviamente nosotros no nos vamos a comer esto No se va a desperdiciar Bueno familia random Ya saben que los queremos muchísimo Sean random Suscríbete en esta ola de aquí arriba También puedes ver este video Y si no, también puedes ver este otro Tú lo decides Adiós